Esperamos la mejor venta, ya que es la segunda ahora que estamos trabajando y nos parece bueno que el gobierno haya mirado por la carne, que es una mercadería muy necesaria para la cadena alimenticia de las personas. Y bueno, apostamos a que hoy vamos a trabajar, calculamos que mejor que los otros días. O sea que ayuda a la venta de este tipo de programas. Sí, ayudó desde el que estamos con el ahora góndola y ahora el ahora carne, tenemos la mejor expectativa ya que nuestro rubro es solo carne. 10% de descuento en pago en efectivo y 15% con el débito, ¿no? Es el 10% que nosotros, los comerciantes, tenemos la obligación de hacer y el banco, el 5%. El total que se ve beneficiado al cliente es de un 15%. ¿Y hasta ahora ya le preguntaron cómo funciona el programa o ya compró alguien por el programa? Ya desde las 6 de la mañana que estamos trabajando ya vinieron gente sabiendo que don José está adherido a esta nueva promoción.